¿Qué tal? Hola, buenas noches. Soy José Carlos Vázquez Miave y estoy muy contento de vivir en este México, en el cual por fin se acabó el cáncer de la corrupción y todo el mundo vivimos felices y contentos. Nuestros hijos tienen educación porque se está invirtiendo mucho dinero por parte del gobierno en los colegios y en las escuelas de no paga. Entonces estamos muy contentos porque toda la gente tiene oportunidad para asistir a las universidades y a las escuelas primarias del gobierno. Se acabó la corrupción, ya no hay delincuencia organizada, por fin logramos controlar la delincuencia organizada y los Estados Unidos por fin ya dejaron de combatir y de consumir tanto estupefaciente y el narcotráfico. Entonces todo el mundo está muy contento porque la policía ahora es más segura, hay una policía en la cual es mejor pagada y nosotros estamos muy contentos por eso porque tenemos mayor seguridad, podemos salir en las noches y estamos paseando contentos aquí. Tenemos gente que está muy agradecida, podemos compartir nuestras familias, salir a Chapultepec y pasear por las avenidas principales sin que tengamos ningún problema. Estamos en un gobierno en el cual ya las cámaras de diputados y senadores dejaron de ser corruptas y por fin tienen acuerdos importantes para un México mejor. Estamos muy contentos porque ya por fin en México todo esto está siendo cada día mejor, hay mejores oportunidades para todos los jóvenes y para la gente. Hay mucho empleo, hay mucha inversión y entonces estamos acabando con toda esa corrupción que tanto daño nos hizo en los años pasados. Me da mucho gusto que estemos aquí y compartir conmigo, con ustedes, me da mucho gusto compartir con ustedes esta experiencia mía y estamos para San Luis. Gracias.